Hola amigas y amigos, en este vídeo os voy a enseñar a personalizar vuestro canal youtube correctamente y de esta forma obtener el mayor rendimiento posible. Comenzamos. Pinchamos arriba en personalizar canal. En la primera pestaña en diseño podemos elegir un trailer del canal y un vídeo destacado. Puedes hacer esto cuando ya tengas vídeos subidos. Pinchamos en la siguiente pestaña, marca. Subimos una imagen de perfil. Algunos creadores suben una imagen con su selfie. En nuestro caso subiremos una imagen relacionada con la temática de nuestro canal. Supongamos que nuestro canal está dedicado al mundo de la informática. Subiremos este dibujo. Ajustamos y pulsamos en hecho. A continuación subiremos una imagen de banner. Esta es la imagen que aparecerá en la cabecera de la pantalla principal de nuestro canal, por lo que es importante que sea llamativa. Si es posible con abundantes colores que llamen la atención y por supuesto que indique de qué tratan nuestros vídeos. Si esta imagen llama la atención de la audiencia, tendremos más posibilidades de que tengan curiosidad por visitar nuestro canal. Yo he puesto este como ejemplo. Si hay letras, éstas deben de estar centradas para que sean visibles cuando se visualiza nuestro canal desde un móvil o en un pc. Pinchamos en hecho. Abajo del todo podemos subir una marca de agua. Esto es una imagen que aparecerá en todos nuestros vídeos en la esquina inferior derecha y sirve como firma personal para los mismos. Yo subiré la misma imagen que elegir para el perfil. Hecho. Elegimos en qué momento queremos que aparezca la marca de agua. Elegiré en todo el vídeo. Nos vamos a la última pestaña. Información básica. Podemos hacer una pequeña descripción que podrán leer los espectadores que lo deseen. Pinchamos en publicar y los cambios estarán guardados. Nos vamos a la izquierda, abajo, en configuración. En la primera pestaña seleccionamos la moneda de nuestro país. En la segunda pestaña seleccionamos el país donde vivimos. Más abajo, en palabras clave, escribimos palabras o frases relacionadas con la temática de nuestro canal. Esto es importante porque ayudará a YouTube a ofrecer nuestros vídeos a las personas que escriban estas palabras en el buscador. Escribimos algunas relacionadas con el mundo de la informática. En la siguiente pestaña, configuración avanzada, debemos marcar si nuestros vídeos están dedicados especialmente al público infantil o si por el contrario están dedicados al público en general, es decir, tanto a mayores como a niños. En cualquier caso, esto también se puede hacer de forma individual con cada vídeo a la hora de subirlo. Existen más opciones de configuración, pero las que hemos visto son las más importantes. Pinchamos en guardar. Ya podemos volver a la página principal de nuestro canal. Pinchamos en el dibujo arriba a la derecha que nosotros mismos acabamos de crear y seleccionamos mi canal. Ahora vete a estos dos enlaces que te dejo en la pantalla para aprender a subir vídeos tanto desde el ordenador como desde el teléfono móvil. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.